Este día temprano en la mañana, escuchamos con atención las palabras del Presidente de la Cámara de la Construcción y al Presidente de los Maquiladores. Entonces, dos factores de desarrollo del país, dos sectores de la economía nacional, dos sectores pujantes de la economía nacional y yo diría motor del desarrollo nacional. Por una parte, los miembros de la Cámara de la Construcción estaban hace más o menos un año asustados porque se había venido a pique el negocio de la construcción y eran decenas de miles de compatriotas que estaban saliendo al mercado laboral despedidos. Hoy escuchábamos al Presidente de dicha Cámara y decía que el hecho de que se hayan pasado a uso de ellos un fondo de aproximadamente unos 2 mil millones de lempiras está volviendo a poner en funcionamiento esa máquina de la economía nacional que genera cientos de miles de empleos directos y otros cientos de miles de empleos indirectos porque con la gente de la construcción, que son los señores albañiles, los constructores, los pintores, los electricistas, los evanistas, etcétera, etcétera, que son una cantidad enorme de hondureños capacitados todos, ganan no el salario mínimo, ellos ganan por arriba del salario mínimo y mantienen a sus familias viviendo en una mejor situación social. No cabe duda que este motor, este motor diríamos que es uno de los motores del jet está propiciando que este millar, miles de hondureños que estaban desempleados vuelvan otra vez a trabajar. A eso unámole el hecho de que se está construyendo el segundo cordón umbilical, es decir, el que va paralelo a la carretera del norte, que también están trabajando decenas de miles de hondureños desde el sur hasta el norte del país. Uno va en carretera y mira cómo va a pasos agigantados desarrollándose una carretera donde trabajan miles de trabajadores hondureños que están generando empleo en todos esos lugares donde hay mano de obra trabajando. Por otra parte, la industria de la maquila, decía el presidente de esta industria que se ha perdido un 18% de exportaciones de la industria de la maquila, pero también decía que era mucho menos de lo que ellos esperaban, que vaticinaban hasta un 30% la caída de los empleos. Lo cierto es que ese 18% ha generado miles de desempleados, pero no la cantidad de hondureños que nos temíamos. Por lo tanto, estos dos sectores, unidos al hecho de que las remesas no han bajado, no han subido pero no han bajado, han mantenido en funcionamiento la economía nacional, aunque sabemos que hay otras áreas donde se ha deprimido muchísimo. Vamos a hablar también de la otra parte de la industria de la construcción que se va a iniciar rápidamente en los últimos meses de este año, que es la construcción de varios centrales hidroeléctricas donde otra vez también van a trabajar miles y miles de hondureños y van a generar polos de desarrollo en los lugares donde se van a construir. Todo esto es una buena noticia para los hondureños que somos muy dados a deprimirnos y a creer que todo se acabó. Como financista, como economista, yo les puedo decir que si bien es cierto la economía nacional está en malas condiciones, en este momento no va a ser así para siempre. El capitalismo tiene la virtud, tiene la ventaja de reinventarse y eso va a ocurrir muy pronto. Ya está ocurriendo. En Estados Unidos las bolsas de valores están respondiendo. Por supuesto, no podemos decir que todo ha vuelto a la normalidad porque todavía hay decenas de millones de norteamericanos sin trabajo y eso, por supuesto, ha generado que, por ejemplo, se compren menos melones en Honduras o se importen menos madera de nuestro país, por decir dos ruros. Sin embargo, todo parece indicar, según lo que dicen los economistas allá en la Unión Americana, que los Estados Unidos ha tocado fondo y que empieza su economía a recuperarse y que la recuperación total estará a la vuelta de la esquina para el año 2010. Buenas noticias para los hondureños. Hasta pronto. El licenciado Mario Flores Ponce viste en Galtrupo.